Bueno, pero además la sesión de hoy mostró una dinámica muy distinta a la que se había visto en la anterior administración. Por ejemplo, estuvo llena de cuestionamientos y análisis por parte de los nuevos regidores del ayuntamiento, Federico Sermeño del PAN y Jorge Cabrera de Encuentro Social. La paramunicipal llevó a cabo una presentación de los trabajos hechos de 2012 a 2015, donde se abordaron los desarrollos habitacionales de Río Bravo y el Duraznal. Los estados financieros del instituto también se revisaron el esquema de subsidios, cobros y también los litigios con ciudadanos morosos, entre otros. Particularmente en el tema de los desarrollos habitacionales generados en la pasada administración, tanto Sermeño como Cabrera hicieron comentarios puntuales sobre la necesidad de hacer estudios y estrategias que vinculen un análisis sociológico para garantizar la sana convivencia entre los vecinos. Por ejemplo, preguntaron si había estacionamiento en las áreas, los puntos en los que se ubican, el costo de los departamentos, el tipo de subsidio otorgado y otras especificaciones. El director Mariano Delgado tuvo que responder y sustentar. El presidente del consejo, Pablo Rodríguez, por su parte sirvió como moderador, apoyando en algunas respuestas y también dando sus propias explicaciones. Así vio las cosas Jorge Cabrera, el regidor de Encuentro Social, nuevo regidor. Encuentro, para mi sorpresa, o a lo mejor un desconocimiento previo, encuentro mucha hilación entre el trabajo que hay en el IMUBI, con los proyectos que hay a nivel nacional, con respecto, por ejemplo, a los temas de vivienda vertical y de alineación con respecto a la normatividad de la Sedatu. Entonces están muy avanzados estos dos proyectos, como el Duraznal, por ejemplo, son muy positivos, como yo lo cuestioné, que están previstas muchas cuestiones sociales, cuestiones que tienen que ver con la sustentabilidad, que estén estos desarrollos preparados y previstos, con servicios para la gente, con áreas educativas, de salud, de esparcimiento. Entonces me da mucho gusto que ya haya esa visión previa y que ya haya estudios y que ya se esté trabajando. Yo creo que el que han hecho un buen trabajo hay que intensificarlo, hay que meterle nuevas ideas.